Hay dos en la carretera CA5. ¿Qué ha sucedido aquí, Cecia Mejía? Nos están reportando nuestros televidentes que antes de llegar al peaje de Zambrano, un vehículo ha tomado fuego y están las imágenes que podemos ver en este momento totalmente destruido. Quedó destruido este vehículo color blanco luego de tomar fuego en la carretera CA5 antes de llegar al peaje de Zambrano, carretera al norte del territorio nacional. Un turismo calcinado en el kilómetro 42 en la carretera CA5. Nuestros reporteros anónimos de HCH Televisión Digital activos compartiendo la información. Mucho vehículo coge fuego o toma fuego. Yo pienso que es importante revisar. Mire, mire las tomas que tenemos en este momento. Es importante revisar. Carolina, varias veces hemos estado diciéndole a la gente precaución con su vehículo. ¿Cuáles son los sistemas que provocan un incendio en un vehículo? El sistema eléctrico. El sistema eléctrico. Hay que darle revisión, hay que darle mantenimiento a los vehículos. Es importante eso porque también se está viendo que muchos vehículos en los últimos días, el año anterior, le sucedía eso. Bueno, esto es la carretera CA5, 42. Es por el peaje. En el kilómetro 42, cerca de llegar, un poco antes de llegar al peaje de Zambrano, yendo de la capital de la República a San Pedro Sula. Una persona también nos ha enviado fotografías y videos a quienes les agradecemos por estar pendientes de HCH Televisión Digital y darnos a conocer todo lo que ocurre en sus sectores. Bien, muchas gracias, pero seguimos con más noticias. Se ha reportado un tiroteo en el hospital Mario Catarino Rivas. Gracias.